Hola amigas de Youtube, hoy vamos a hablar sobre una saga que me encanta, Pokémon y siempre que Nintendo hace un anuncio sobre ellos está en boca de todo ayer fue trending topic mundial durante al menos dos horas que fue el tiempo en el que estuve mirando en Twitter fue trending topic durante dos horas al menos sacaron un vídeo, un vídeo que no decía nada pero que nos hace pensar a todo el mundo ya está boca a boca, que es lo que gusta y que nos comamos la cabeza, que es lo que les encanta a Nintendo y decía una nueva aventura, un nuevo mundo y solo salían las imágenes de Kyogre y Groudon unas imágenes un tanto raras porque Kyogre lleva en la cabeza unas líneas que antes no llevaba lo que da que pensar que parecen las semirrevoluciones que tampoco está del todo claro porque no tienen un cambio, no son muy diferentes tampoco algunos dicen que son unos rediseños pero yo tampoco creo que sean unos rediseños puesto que tenemos el actual Pokémon X e Y y yo a Kyogre, como que hay que llamarle Kyogre y Kyogre Kyogre y Groudon, en esos juegos no tienen nada especial o sea que puede ser un rediseño solo para la carátula o puede que estemos hablando de las mega evoluciones pero una de dos, no puede ser diferente, otra cosa puesto que en X e Y, que son la última generación esos Pokémon no salen de diferente manera bueno, he apuntado aquí unos puntitos unas conjeturas que yo creo que que yo creo, quiero o por hablar más que nada que pueden tener estos remakes sí, remake confirmado porque aparte de eso, hoy ha dicho Satoru Iwata que va a ser un remake para los que pensaban que iba a ser otra ciudad otra historia y demás pero bueno, eso lo voy a hablar luego vamos con el primer punto pone sabemos que hay varios Pokémon nuevos que han sido confirmados como son Volcanion, Hoppa, Tianze o las mega evoluciones de Latios y Latias hace tiempo dijeron alguien que se metieron con el juego y demás lo miraron por dentro que aparecían las mega evoluciones de Latios y Latias pero no sus respectivas megapiedras yo creo que no hay nada más que hablar ya que les queda dicho que las mega evoluciones aparecerán estarán dentro de estos remakes y tendrán una, por lo menos, otra historia una pequeña historia pero sí, sí que saldrán porque también hay que darse cuenta que acaban de salir en la última generación en el Pokémon tipo Hada y yo creo que no lo van a quitar van a quitarlo para estos remakes así que genial mega evoluciones yo creo que las mega evoluciones sí que saldrán además como tengo que ir apuntado también las mega evoluciones para los iniciales tenemos la mega evolución de Torchic que salió en esta última generación por un evento que sale en Mega Blaziken y yo creo que también que pasa con Steptile y Swampert yo creo que también tienen algo de juego y aparte yo creo que lo hicieron por eso para que estuviéramos todo el rato pensando y pensando en los remakes por lo menos en Joen luego ya sea un remake o un nuevo mundo con lo que como si quieran liar o decir o engañarnos esas cosas segundo punto una región de Joen mejorada tras la salida de Pokémon X y dimos el salto al 3D aunque no fuese total y creo que todos deseamos ver a Joen brillar en todo su esplendor es cierto es cierto yo creo que lo nos da igual si es un nuevo mundo si es un remake lo que sea pero nosotros queremos ver este esto remake Joen con el motor gráfico por lo menos de X e Y o sea que que no lo hagan fácil que se vayan por el camino fácil Nintendo o Game Freak como quieras decir que apuesten por que apuesten por darnos un juego brillante espectacular con gráficos en 3D sería espectacular a mi me encantaría puesto que es uno de los juegos a mi que más me gustaron fueron de los siglos que más me gustaron yo creo que por el orden primero el primero que salió después oro y plata y después estos si yo creo que si pero me encantó me encantó mucho la historia fue preciosa y bueno allá voy yo la verdad que estoy deseando ver Joen en alta definición como quien dice pues si lo que estamos hablando con el efecto 3D sería genial las aguas termales de Ciudad de Abacalda las casas colgantes en árboles de Ciudad Arbolara las lluvias torrenciales la banda solanora remasterizada y hacer buceo si vamos a ver las aguas termales de la Abacalda y las casas flotantes colgantes en árboles eran increíbles o sea con su efecto plano que tenían en aquellos tiempos hace 10 años estos juegos ya molaban pues imaginaroslo ahora en 3D ir de rama en rama por unos escalones o yo que sé en Ciudad de Abacalda con esas aguas termales que había tiene que ser flipante luego es verdad que lo malo de este juego de ore, rubí, zafiro y esmeralda es que quitaron algo muy importante que tenía oro y plata y cristal que era el cambio del día a la noche que fue pues yo creo que una revolución en su tiempo y que al quitarla pues no gustó mucho aunque me parece sí, sí que tenía reloj interno tenía reloj interno porque un breón evolucionaba por la noche y y ahora no me acuerdo del otro evolucionaba por el día igual me sale luego luego lo digo si no ahora no es igual pero esto sabemos de quién está hablando vamos a ver seguimos y sí las lluvias torrenciales porque es verdad no había no 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 pasábamos del día a la noche pero sí que es verdad que en ciertas zonas se oscurecía y que llovía a cántaros a cántaros pues eso en efecto 3D tiene que ser genial flipante flipante porque en XEY hay un pueblo que está ahí cubierto de nieve y a mí ese pueblo me encanta ver la nieve ¿no? está genial luego la banda sonora remasterizada me encanta me encantó la banda sonora las trompetas es el juego de las trompetas porque allá donde fuéramos nos acompañaban y sería genial ¿no? que la remasterizaran y que pusieran una música increíble y hacer buceo que este punto lo voy a dejar para el final para mis conjeturas bueno seguimos una nueva historia esto lo apunteo con respecto a lo que dijeron en el vídeo vale la historia de Pokémon Esmeralda es mejor y más desarrollada que la de Rubí y Zadfio es verdad es más completa tenemos el frente de batalla que para mí es el mejor de todos el mejor de todos de todos los juegos que salieron post-S porque gustó tanto que luego los añadieron y para mí fue el mejor era una isla una isla bastante grande donde teníamos un montón de un montón de combates un montón de sitios donde combatir y diferentes maneras y formas que quiero decir bueno la verdad que Nintendo yo creo que no ha hecho un remake de Pokémon Esmeralda lo ha hecho de Rubí y Zafiro porque le gusta vender lo principal que más le gusta es vender y siempre como X e Y y todos los juegos que ha habido pues unos se decantan por un juego otros se decantan por el otro y bueno no creo que no está nada malo además añadir el frente de batalla yo creo que va a estar ahí yo creo que va a estar solo tiene que añadirlo y no tiene nada nada especial lo único que la historia sí que es verdad que en un juego luchábamos contra el equipo Magma y el otro contra el Aqua y en Esmeralda luchábamos contra los dos bueno no sé siquiera si la historia va a ir por esos derroteros pero molaría ¿no? luego está tengo apuntado los concursos Pokémon y bases secretas los he juntado los dos porque yo creo que ambos no fueron del todo desarrollados ¿no? tampoco por la potencia que tenía la consola y demás ahora imaginaros unos concursos Pokémon en el que luchemos contra gente de todo el mundo habría que prepararse una estrategia pura ¿no? al igual que los combates estaría genial sacar a un Pokémon que tiene bueno en su tiempo unos ataques que son no estratégicos algunos tienen más puntuación y restan a los contrincantes otros tienen una puntuación increíble pero dejas de combatir hay una estrategia muy buena y en vez de competir con la máquina competir contra Chinorres y Japón sería genial ¿no? ganarles y ganar una medalla esa sí que sería una medalla currada ¿no? bueno vamos a seguir las bases secretas sí también toman un papel en ese juego y que bueno gustase o no gustase es un añadido ¿no? los añadidos siempre encantan porque aunque no las hagas o no las hagas están ahí a mí por ejemplo la verdad que no no hacía bases secretas pero bueno las montaba pero luego no las decoraba ni nada pero ahora igual con el 3D sí estaría guay ¿no? y el añadido de que yo creo que lo van a hacer al igual que tenemos el Safari en los X y Y aquí yo creo que vamos a tener lo de las bases secretas con los códigos amigos ¿no? podemos ir a a visitar las casas de nuestros amigos las de todos los de todos los que tengamos agregados ¿no? podremos igual luchar contra ellos igual ahí ya me estoy pasando ¿no? pero estaría genial luego vale de aquí no tengo nada más apuntado pero yo voy a decir mi opinión con respecto a esto a ver ayer en el vídeo dijeron eso que iba a ser una nueva aventura y un nuevo mundo y hoy Satoru Igueta ha dicho que no que va a ser un remake bueno tampoco ha dicho que no no lo ha negado ha dicho que va a ser un remake yo creo que la verdad que Nintendo no se equivoca lo que le gusta es equivocarnos a nosotros ¿no? que esté todo el rato que estemos todo el rato pensando en ello y yo creo que ambos están en lo cierto va a ser un nuevo mundo una nueva historia y que va a ser también un remake quiero decir con eso en esos juegos se hizo una cosa que es espectacular aquí voy a sacarlo de hacer buceo que luego no se volvió a hacer no se volvió a repetir en ningún otro juego que era eso por bucear y que tampoco se implementó demasiado podíamos acceder a una ciudad por debajo del agua también tomábamos parte para luchar contra el equipo más como agua que agua por debajo y moló muchísimo yo creo que va a ser un remake exacto muy fiel al de verdad al igual que han sido los otros anteriores y la verdad que a todo el mundo nos ha encantado y que va a tener el añadido de lo del nuevo mundo o sea un nuevo mundo en el mar debajo del mar subterráneo acuático como lo queráis llamar y sería increíble acceder a islas por debajo del agua que también haya cuevas acuáticas y que haya ciudades o nuevos pokémons mega evoluciones las megapiedras estén debajo del agua puede ser podría ser podría ser que la nueva aventura tratase sobre ello que hubieran descubierto unas megapiedras debajo del mar debajo del perdón debajo de la tierra subterráneas molería muchísimo y bueno ya serían conjeturas y bueno es lo que gusta ¿no? yo seguiré informándoos daré nuevas noticias sacaré más vídeos imágenes y me gustaría que me comentáis abajo qué es lo que opináis qué es lo que os gustaría que tuvieran estos remakes en Nuevas Aventuras en Nueva Aventura lo que queráis llamar y sobre todo eso que le deis a like que lo compartáis os suscribáis y que también me informéis ¿no? que me gustaría que me dijerais oye pues han dicho esto han dicho lo otro estaría muy bien y muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya ayudado que penséis en ello que le deis vueltas y que esperemos bueno vamos a esperar yo creo que Nintendo se pronunciará un poquito más hasta L3 ¿no? que nos lo dejan aquí en la mente boom no nos dicen nada lo tenemos en la mente y hasta L3 que nos digan algo más bueno bueno espero que os haya gustado el vídeo hasta luego ¡oh! 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 Gracias.